Al inicio usted hablaba de las políticas del otro gobierno, pero a esa gente que llegó a esos hospitales, la pregunta es, ¿quiénes los pusieron? ¿El otro gobierno? Usted no tiene ninguna responsabilidad de eso porque entiendo que no llegaron solos. Y le sumó algo más, su ex asesora en una entrevista dijo que asambleístas pedían hospitales a cambio, a cambio de gerencias en el Estado, a cambio de sus votos para apoyar iniciativas del gobierno. ¿Usted sabía de eso? ¿Ahora esos favores políticos le están pasando a usted una factura? Todo el mundo sabe que más de una ocasión asambleística solicita cargos. La decisión que tomamos en la cúpula de gobierno es que no se iba a entregar absolutamente ninguno de esos cargos a nadie. Los cargos que en este gobierno se han entregado han sido con los debidos concursos y quienes han estado gerenciando hospitales y quienes han hecho estos datos de corrupción, principalmente desde el sector empresarial, han venido haciendo estos negocios desde hace aproximadamente 6 o 8 años. No es de recibo. Lo que pasa es que ahora, vuelvo a decirlo, a ver a la libertad, para que la gente denuncie. Esa es la gran diferencia. Sí, pero yo sí quiero que quede algo claro, presidente, porque a uno le indigna, sin duda alguna, el tema de entregar hospitales en una pandemia a gente que no sabe nada de hospitales y de contratos de gente que no lo sabe cumplir, que no está lista para hacer adquisiciones hospitalarias. ¿Usted le puede decir al país que su gobierno no se entregaron hospitales a cuotas políticas? No. Absolutamente. Absolutamente. Ni en un solo hospital. Pero una asambleísta, Cristina Reyes, ha denunciado que su ministra de gobierno, María Paula Romo, es la responsable en la repartición de los hospitales. ¿Qué dice usted ante esa acusación? Está falseando la verdad. No está diciendo la verdad. Es una asambleísta que tiene este tipo de exabruptos. Ya la conocemos.